¡Suscríbete al canal! 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 aquí todo este pedazo amigos que estamos rodeando hay un cenote hay un cenote amigos miren nada más de hecho si se ve por allá que está como más hundidito entonces menos mal se dieron cuenta imagínense que vayan pasando en su carro en su moto en la pombí pum se cae en un cenote está brutal amigos bueno fue este pedacito pero este pedacito luego el más tardado para los carros en esta rodadita me divertí bastante manejando y como la carretera está en buen estado se puede mantener una buena velocidad cada día me impresiona hasta dónde se puede llegar con una motoneta de baja cilindrada ya estamos pasando ligeramente muy bien aquí es donde venimos vaya a petentir y va al hotel breathless riviera cancún hola 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 ahí esta vamos a ver que tal vamos a ver si buenas tardes vengo a show al breathless a show con paula 20 20 20 20 21 20 20 22 22 Aquí esta la cerveza, que dole el otro, que bonito. Yo estoy aquí en el baño de la alberca, donde voy a trabajar. Bueno amigos, ya terminamos de trabajar. Ya le arreglé un tornillo que tenía aquí el filtro de aire, que se venía moviendo mucho y haciendo mucho ruido, entonces ahorita ya vamos de regreso, pero vamos a la casita y luego nos vamos al otro hotel. Este fue el hotel Breathless y al ratito vamos a ir al Paradisus. Muchas gracias por acompañarnos. Así que bueno amigos, ahorita vamos a llegar a la casita. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué show amigos? ¿Qué tal? Hoy nos van a acompañar a un show que vamos a dar en un hotel que está aquí en Playa del Carmen, que se llama el Hotel Paradisus. ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos vamos a entrar en el hotel Y ya voy a maquillar de pececito y gris de abejita. Porque supone que esta un poquito de los vestuarios que hay de otros shows. Hola chicos. Toda la estructura la vamos a poner así. Vale, sin patas ahorita para que no lo pese bien. Llevo mas o menos 8 años maquillándome. Y debo admitir que es un proceso que me ha costado trabajo pero lo disfruto mucho. Y con el tiempo he aprendido que no importa tanto el diseño. Mas bien que sea simétrico y con colores contrastantes. Porque no se ve igual el maquillaje en camerinos que en el escenario. No soy un profesional en el maquillaje pero lo hago con mucho gusto. No. 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 los días puede ser un personaje diferido. ¿Ya te toca? Sí, ya voy. Se levantó el maquillaje para ver el tocado. Y ahora se tiene que retocar. Pero bueno. Retocado. 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 ¿Listo? Esta es mi cajita de la magia. A ver, ¿qué tienes ahí? ¡Y! Amigos, en verdad queríamos mostrarles nuestro número, pero somos el último acto del espectáculo y no pudimos grabarlo. Pero si quieren ver un poquito más de nuestro trabajo, aquí les dejamos nuestro Instagram del dúo. Gracias por acompañarnos, amigos. ¡Lo logramos! ¡Gracias, amigos! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!